Me llamo José Luis Zorrilla, artísticamente José Moreno... ...nací en Nueva York, tengo 31 años... ...actualmente trabajo aquí en Nueva York... ...como bailador y músico flamenco... ...y trabajo por todo el país... ...y con músicos andaluces. Soy andaluz americano, aquí he encontrado mi sitio... ...me encanta pasar por sus calles... ...pero no pasa un día que yo no me acuerde de Andalucía... ...y la tierra de mi padre, de mis raíces... ...y que es la cuna del flamenco... ...y encima patrimonio de la humanidad. Mi mujer es italiana venezolana... ...llevamos siete años juntos... ...y ella está deseando conocer Andalucía... ...por cierto, la casa está llena de guitarras... ...de cajones, botas, zapatos, flabecos... ...yo las quiero traer un día a Andalucía... ...para que ella conozca las raíces... ...de donde viene el flamenco y todo. Mi padre es cantao... ...pepe de Málaga, nació en plena guerra civil... ...como se le daba muy bien cantar... ...se fue a vivir a Madrid... ...allí conoció a mi madre Estrella Morena... ...se casaron en el 75... ...y decidieron cruzar el Atlántico... ...y probar el sueño americano... ...mi padre siempre cuenta... ...que en Periana viven sus hermanos... ...en la casa que él mismo construyó... ...con su primer sueldo como cantao. Yo tengo una espina clavada... ...mi padre no pudo acudir... ...al entierro de su hermana... ...ella murió hace un año... ...y me gustaría poder llevarle... ...un ramo de flores a su tumba. ¿Por qué quiero ir a Andalucía?... ...bueno, un andaluz americano... ...pues mucho arte... ...es un delito que no haya ido nunca a Andalucía... ...y de verdad que ahí está la cuna... ...y de verdad que es imperdonable.